La declaración de los padres, madres, maestros y maestras a los niños, niñas y jóvenes del mundo. Prometimos que les cuidaremos con cariño. Prometimos que les amaremos y les querremos profundamente. Prometimos que abriremos caminos para ustedes. Prometimos que les dejaremos volar y florecer. Prometimos que mantendremos viva la luz de sus ojos. Vivo el fuego de sus corazones y viva la pasión de sus almas. Prometimos que les ayudaremos con su misión y propósito de vida. Prometimos que transformaremos la educación para ustedes. Y sabes mi amor, voy a cumplir mi promesa. Te prometo, lo haré, ahora. Tú y yo seremos felices. Tú y yo restableceremos la paz en la tierra. Tú y yo y todos nosotros y nosotras cambiaremos el mundo. Con amor y agradecimiento, los padres, madres, maestros y maestras del mundo. Y es la del sol, lago Titicaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!